La Expedición Rosique A Rosarena, patazo alto, profundo, por el izquierdo, ¿dónde cae la pelota es la pregunta? ¡Oh, qué bombazo de Randy a Rosarena! Gracias, gracias por continuar con nosotros en la Expedición Rosique Y es momento de viajar por la geografía del béisbol de las grandes ligas Guiados por Eduardo Almada, prestigiado periodista mexicano Un hombre con voto activo para el Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores en Cooperstown, Nueva York Eduardo, gracias por acudir al llamado de la Expedición Rosique Y háblanos de esa división este de la Liga Americana Que tiene a los Yankees en último lugar por ahora, pero con récord ganador Una división liderada por las Rayas de Tampa Bay Vaya un gran saludo a todas las gran cantidad de seguidores que tienes, mi estimado Toño Esta semana, de llamar la atención, los Yankees empezaron en el último lugar de su división A 10 juegos de Tampa Bay Me entró la curiosidad y me puse a investigar la última vez que había sucedido Y de no errar, el 28 de abril de 1984 Los Yankees estaban en el último lugar de su división A 10 juegos de los Tigres de Detroit Increíble, porque en esta ocasión Los Yankees tenían récord positivo De hecho, ahorita se encuentran con marca positiva de 21-18 Aunque a 9 juegos de los Rayas de Tampa Bay Que les ganaron ayer el primero en la Gran Manzana Aquel equipo de los Yankees tenía como manager a Yogi Berra Tenía protagonistas como Don Marley, Willie Randolph, Dave Winfield De Don Baylor Entre los pitchers Phil Necro, Dave Rigetti Jay Howell, Ron Guidry O sea, tenía muy buen equipo Los Yankees y sin embargo No estuvieron en toda la campaña Siquiera un día en el primer lugar Terminaron, si no me equivoco A 17 juegos de los Tigres Y conste, checando Los Yankees ese año Tuvieron récord De ¿Dónde lo tengo? Porque lo anoté 36-46 No, no puede ser 36-46 en la primera mitad Y en la segunda 51-29 O sea, tuvieron En realidad una muy buena temporada Se podría decir Sobre todo la segunda parte Sin embargo ¿Qué pasó? Los Tigres de Detroit Tuvieron lo que se considera La mejor campaña de la historia Así como lo están teniendo ahorita Los Rays de Tampa Bay De hecho, los Rays ahorita Tienen 39 Los Tigres de Detroit De aquel tiempo Que fueron campeones mundiales Empezaron el año 18-2 Después de 20 juegos El 24 de mayo Tenían récord de 35-5 Y terminaron con Cierto, cuatro victorias Para terminar también Finalmente ganando el campeonato ¿Vean qué dominio tuvieron? Se considera lo mejor Que ha habido Y una de las cosas Quizás más sorprendentes De aquellos Tigres de Detroit No tuvieron siquiera Un bateador Que produjera 100 carreras El líder fue Lance Perry Con 98 Que conectó 33 cuadrangulares El único que estuvo Arriba de 30 honrones Que eso me hizo recordar A los Yankees de 1998 De los mejores equipos Que ha habido También en la historia Del béisbol De los pupilos De Joe Torre Que terminaron Barriendo en la serie mundial Y que quizás Recuerda Uno Algún aficionado Ningún Yankee En 1998 Con ese Trabuco que traían Conectó siquiera 30 cuadrangulares Tino Martínez Terminó como líder Con 28 123 Producidas O'Neal Con 116 Pero tres Jugadores de los Yankees Anotaron más de 100 carreras Liderados por Derek Jeter 127 Así que Ciertamente Los Yankees Ahorita siguen en la cola Pero es un equipo Ganador Y la temporada Es muy larga Gran recuerdo Eduardo De aquellos Tigres Detroit de 1984 Que terminaron Ganando la serie mundial Y que contaban En sus filas Con el gran Aurelio López En su cuerpo De lanzadores Estos Yankees Que por ahora Tienen récord ganador Como bien señalas Y la temporada Es muy larga Así es que Estoy seguro Que se van a mover Las posiciones En esa división De la liga americana Veremos hasta Donde aguantan Con este ritmo Los Rays de Tampa Bay Ha sido una semana Eduardo De batazos muy largos De cuadrangulares Espectaculares Que te han parecido Hasta el momento Los honrones Que hemos visto En la campaña En días pasados En esta semana Creo que fue el miércoles Ronald Acuña Conectó un cuadrangular En que se dijo Que era El más largo De la temporada Que algunos En ese momento Operaron Que hasta 500 pies El Twitter se calentó Oficialmente Se dio Como 448 Pies De distancia Ni siquiera El más largo De su carrera Conectó Uno de 451 En 2018 ¿Por qué le hago El comentario? Porque Yo recuerdo Antes se decía Cualquier batalla Y hoy en día A veces Oh, esa bola Viajó Fácil 500 pies Es dificilísimo Y rarísimo Conectar hoy en día Un cuadrangular De 500 pies Ciertamente En la década De los noventas Hubo algunos Pero pues fue Cuando estaban Las sustancias Prohibidas En su apogeo Y que Pues muchos jugadores Han dicho Que no ayudaba Vaya que sí ayudaba Y lo ha demostrado El tiempo En este siglo El cuadrangular Más largo Que se ha conectado Es de Mo Vaughn 505 pies En 2002 Jean Carlos Tanto Conectó Uno de 504 En 2016 Antes de eso Adam Damm En 2008 Y fue En el Chase Field De los Diamondbacks Lo recuerdo muy bien Porque estaba viendo Yo el partido En la televisión Conectó De 504 pies Y Solamente Hay uno más Creo De 500 pies En este siglo Para que vea Lo difícil que es De hecho En esta temporada El cuadrangular Más largo Es de Jean Carlos Tanton Contra Ross Tripling De los Gigantes Al principio De la campaña 485 pies Así que Hay que tener Mucho cuidado Cuando nos dicen Que hay 500 pies O queremos Es como los pescadores Que a veces dicen Que el pescador Era un animalón Y resulta que era un pescadito Simplemente Es el entusiasmo Pero otra cosa Que creo que le va a servir A mucha gente Para comprender esto también El jonrón Se considera ahora O se calcula Se mide Es la palabra correcta En su parábola Completa Le llaman Viaje parabólico O sea Desde el momento Que sale Hasta donde Habría caído La bola Hubiera tocado Tierra O sea Los diferentes Aparatos Que tienen Pueden hacer Ese cálculo No donde Pega la bola En el segundo nivel En el tercer nivel En el nivel más alto Sino realmente Donde habría caído La bola Es Donde se hace La medición De hoy en día Tal vez Algunos les ayudan Para poderlo entender mejor El es Eduardo Almada Prestigiado Periodista mexicano Especializado en béisbol Hijo de una leyenda Del béisbol mexicano Como Melo Almada El primer mexicano Que jugó en las grandes ligas En los años 30 Y Eduardo La verdad es que Entre más Entendemos este juego Más lo apreciamos Más Más nos fascina Y la tecnología Nos está sirviendo muchísimo Para poder Diseccionar Ángulos Que antes Que antes Resultaban imposibles Eduardo ¿Qué te está pareciendo El arranque de la temporada En la liga mexicana De béisbol? Confieso no Haber seguido La liga mexicana De béisbol Como debería de hacerlo Mi énfasis Ha sido puesto En el mejor béisbol Del mundo Por diferentes razones Pero en fin Lo que sí Este año Es muy atractivo Ver como la liga mexicana De béisbol Se ve afectada Con los cambios Que ha hecho En las reglas Algo similar A grandes ligas Aunque no Todas ellas Las ha implementado Pero sí está utilizando El cronómetro De hecho Desde el año pasado Y también está utilizando Pues que se cante Boles o extrae Cuando violan Las condiciones El pasado 10 De mayo De los nueve juegos Yucatán Tuvo una entrada O asistencia De más de 12 mil Aficionados Los otros Ocho equipos Menos de 4 mil Cinco de ellos Abajo de 3 mil E incluyendo A Guadalajara Los mariachis Que reportaron 812 boletos Pagados Solamente Contra Los rieleros De Aguascalientes De esos encuentros Cinco duraron Tres horas O más Perdón Dos fueron De más de cuatro horas A nueve entradas El que menos fue Dos treinta y dos Al día siguiente Yucatán De nueva cuenta Arriba de 11 mil Aficionados León Más de seis mil Los Tigres Cuatro mil Setecientos veintiséis Cinco equipos Con menos de cuatro mil Tres con menos de dos mil Y Campeche Seiscientos cincuenta y dos Asistentes Exclusivamente Seis de los encuentros Arriba de tres horas Ninguno de cuatro Y el que menos tardó Fue de dos treinta y siete O sea Si está teniendo Efecto las reglas Pero no Definitivamente Como en el mejor Béisbol del mundo Ahora bien No se ha dicho En absoluto De la liga mexicana El pacífico Que va a suceder Con estas nuevas reglas Las van a poner En práctica O no De no hacerlo En mi opinión Va a ser un error Tremendo Y se va a notar Muchísimo ¿Por qué? Porque el aficionado Del béisbol Que ha seguido A las grandes ligas Y a la liga mexicana De béisbol En este verano Habrá notado El efecto En un caso Muy grande En el otro No tal vez Pero habrá notado Definitivamente Que ayuda Definitivamente A mejorar El espectáculo Hacerlo más atractivo Más entretenido Y si la liga mexicana El pacífico No emplea Esos Ese reglamento No todo Pero algunas Por ejemplo El cronómetro Y el tamaño De las bases Que ayuda A aumentar Los robos Le da más acción Hace las jugadas Defensivas más apretadas Va a ser un error Esperemos Que reconsideren Sé que lo están estudiando Y queda tiempo Para ponerlos en práctica Y ojalá decidan De una forma Afirmativa Saludos Y muchas gracias Gracias Eduardo En verdad Muchas gracias Es un privilegio Poder contar Con tu experiencia Con tu sapiencia Tu pasión Por el béisbol Y tu capacidad Para buscar Entre los números Entre las cifras Y en medio de la historia Siempre Los mejores relatos Para compartirlos Con nosotros Eduardo Almada Gracias por acudir Al llamado De la expedición Rosique Eduardo es un prestigiado Periodista deportivo Con voto activo Para los salones De la fama De Cooperstown Nueva York El salón De la fama De las grandes ligas Y los salones De la fama De la liga mexicana De béisbol Y también De las series Del caribe Pero seguimos Viajando juntos Por la geografía Del béisbol mexicano Y ahora Lo hacemos Guiados por Chanel y Guzmán Quien ha pasado Prácticamente Toda su vida Conectada A los diamantes De este fabuloso juego Adelante Chanel Hola que tal Toño Que gusto saludarte Y a todos los aficionados Al rey de los soportes Se mantiene La liga mexicana De béisbol Ya después De seis series Es impresionante Ver el bateo Que se está dando En este circuito Siete jugadores De toda la liga Promedio en arriba De los cuatrocientos Y cinco jugadores Ya alcanzaron Las veinte O más producidas A diferencia De la temporada anterior Esta pelota No está volando Tanto Como Se vio En la campaña Dos mil veintidós Que se conectaron Muchos cuadranos Cuadrangulares Creo que se hicieron Los ajustes necesarios A la pelota Rolling Y hasta este momento Se han conectado Doscientos ochenta y ocho Cuadrangulares En la liga Sin embargo El promedio de bateo De algunos jugadores Es bastante Elevado Y creo que esto ya no es Cuestión De la pelota Sino de la preparación Que se tuvo En el renglón De estos cuadrangulares Sigue dominando La zona norte Definitivamente Los toros De Tijuana Con treinta Home runs Y solo un equipo De la zona sur Aparece en los cinco Primeros lugares De cuadrangulares De manera colectiva Son los diablos rojos Del México Con veinte Pero hay que mencionar Que los diablos Siempre han aparecido Ahí dentro de los mejores En cuanto a cuadrangulares Esto porque Las condiciones De su estadio Siempre han sido Muy aptas Para que la pelota Vuelen muchísimo Siempre la ciudad De México Ha sido Definitivamente El paraíso Para los home runeros Hasta el momento En los equipos De la zona norte Se han conectado Ciento Cincuenta Cuadrangulares Llama la atención Que los aceleros De Monclova Sean el último En home runs De toda la liga Con solamente Nueve Esto junto a los Olmecas de Tabasco La diferencia Entre estos equipos Es que los Olmecas de Tabasco En la zona sur Son los líderes Y los aceleros De Monclova Son el séptimo sitio De la zona norte Está llamando Mucho la atención Como los aceleros Están teniendo Una temporada O en su primer mes Prácticamente Bastante complicada Y Hablo de Qué tan complicada Se puede tornar La situación Para Monclova Que Dieron de baja Una de sus cartas fuertes Que había sido En los últimos años Que era Chris Carter Que en el 2019 Fue líder de cuadrangulares Con 49 Y tras el receso De pandemia Parece que este cañonero No sé si perdió Un poco de fuerza Pero en el 2021 Únicamente conectó Seis home runs En la campaña anterior Conectó 18 Pero este año En siete juegos Estaba bateando Para 160 Únicamente un cuadrangular Y cinco producidas Y bueno Esto provocó Su salida Del equipo Del norte No me sorprende Para nada Que el equipo De Monterrey Se encuentre Como líder Colectivo De bateo De la liga Con un 318 Y les había mencionado En otra ocasión Al arranque De esta temporada Que Monterrey Iba Con una firme Convicción Que era el título Y que ya tiene Rato No lo consiguen Lo habían Obtenido En el segundo Torneo Del 2018 Un equipo Que siempre ha sido Ganador Y de mucha tradición Como los sultanes Pues creo que En este momento Están buscando Nuevamente Ser los campeones En su Line up titular Siete jugadores Están bateando Arriba de los 300 Únicamente Javier Salazar Su tercera base Batea abajo De los 200 Y él Únicamente ha tenido Participación En ocho juegos Así que Realmente las cosas Se ven muy muy Interesantes Y los sultanes Tienen a Víctor Mendoza Que mantiene un ritmo Realmente Que hay que ponerle Mucha atención Está bateando Para 241 Es líder De producidas Con 27 Tiene un altísimo OPS De 1246 Ni siquiera En MLB Alguien está Alcanzando Un OPS Tan alto El más elevado Es The Brent Rocker De Oakland Con 1072 Así que Va a ser muy interesante Ver cuánto tiempo Más va a poder Seguir a este ritmo El mejor conocido Como La Chula Mientras tanto También es importante Mencionar otra situación En la Liga Mexicana De Béisbol Y es que Se hicieron remodelaciones Significativas En tres estadios De la zona sur Tabasco Quintana Roo Y Campeche Tabasco Que ya inauguró Su estadio Esto antes De que arrancara La temporada Quintana Roo Había ya jugado En su estadio Avanzada La campaña 2022 Y los piratas De Campeche Son este equipo Que no jugó Durante toda la 2022 En su estadio Y no solamente No jugó En su estadio Sino que fue uno De los casos Más sonados Y que yo creo Que va a quedar En la historia Para contar siempre En la Liga Mexicana De Béisbol Que de hecho Se acerca ya A los 100 años Los piratas No solamente No pudieron jugar En su estadio Sino que no pudieron jugar En su estado No pudieron jugar En su ciudad Tuvieron que estar jugando Como locales En todos los estadios De la Liga Mexicana De Béisbol Durante toda la campaña Anterior Esto es un caso O fue un caso Inédito Y tras esa larga Y cansada temporada 2022 Pues bueno Ya iniciaron La 2023 Arrancaron En su estadio Sin embargo La reinauguración Apenas El 12 de mayo Se dio Esta Nueva apertura En una historia Donde los piratas Tienen 40 años En esta liga Pero sus estadios Van desde 1958 Con un ya derrumbado Venustiano Carranza Que fue construido Y reconstruido En 1980 Para el debut Del Béisbol Profesional Y nuevamente Fue derrumbado Para su construcción Y fue inaugurado El Nelson Barrera Romellón En el 2001 Que cerró sus puertas En la conclusión De la temporada 2021 Para esta nueva Remodelación Y fue inaugurado Pues ya El día Viernes 12 de mayo Con un estadio Que entró en función Desde el 25 de abril La Liga Mexicana De Béisbol Realmente sigue buscando Mejorar su infraestructura En estadios Para ofrecer Definitivamente Un mejor espectáculo A sus aficionados En línea trazada A la izquierda La pelota de Gil Vaga a frenar El antesal a Roel Pero no le hizo Mucho caso A Dulce Camacho Blano Palajón Out the gun A final de cuentas Lo estaba frenando Gracias Chanel Ella es Chanel Guzmán Periodista especializada En béisbol Que vive muy de cerca La Liga Mexicana La pelota caliente De nuestro país Y así Viajando por la geografía Del béisbol De Norteamérica Es como culminamos Nuestro viaje de hoy En la expedición Rosique Gracias por estar ahí Recuerda que siempre Puedes volver a escuchar Esta y otras grandes historias En Spotify Y en iTunes Yo soy Antonio Rosique Y donde quiera que te encuentres Buen camino Lo estaba frenando A Dulce Camacho Roel consideraba Que podía llegar No fue así Riflazo Dazael Sánchez Y tenemos el tercer out Emocionante la jugada Pero fue out Out del Pentágono Caminaron Amables Cinco completas Pero gran primer Dazael Sánchez Dazael Sánchez ART Traducido por Marie Arias Gracias.